Cuando estamos hablando del drama, practicando el drama con los cuatro hermanos, estamos hablando del drama que el diablo se cuela con los hermanos. Y podíamos ver el último retrato que cogimos en el campamento, el diablo se colió. Podíamos ver la cara del enemigo. Yo tengo el teléfono mío ahí, después del culto les puedo enseñar. Yo nunca he visto una cosa así, era blanco. Y el vestido de blanco, y cuando estamos diciendo uno que se llama, estaba vestido de blanco, el del drama, otro vestido de negro, el estaba vestido de blanco, it means that he, he cut us, but he celebrates with us, and we don't even know he's next to us. Y por eso que tenemos que estar pendiente.